DJ Junior, pa' el mundo Yo sé que yo te he dicho que yo te quiero Pero al final te sientes solo es un juego Que no te veo a ti como antes Imagínate por un segundo Que tu vida fuera todo a mi mundo Poder sentir en tu alma que yo te amo Pues la verdad te quiero mucho Hasta sé que mi vida es tuya Pero cuando me enteré, me enteré de todo Los mensajes, las fotos, las conversaciones de tanto amor Que tuviste con otro que supuestamente te amo más que yo Los mensajes, las fotos, las conversaciones De tanto dolor que tuviste conmigo Y si todavía no crees que yo te quiero Perdóname porque tuviste tiempo Es que yo no aguanto lo que tú me das En el espacio muy dentro de mi corazón Tan fácil es amarte como mirarte Y no me importa nada más Porque tus labios son los míos Te juro que nadie me los puede quitar Y vuelvo a enamorarme En cada instante que tú me dejas estar Quisiera que supieras Y tal vez que tú me dieras Dame más y más Oh, 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 oh Y tal vez que yo te quiero Acostumbrado de vivir en soledad Se me hizo raro que ya me quisiera hablar Yo nunca supe de sus edinieros Mas siquiera la pude conquistar Después de tanto tiempo de sentir dolor Llegaste tú y me robaste el corazón No sé por qué ni sé cómo llegó Muy fuertemente me golpeó el amor Ya tengo tu presencia Y mi alma se alimenta de tu amor Tu brillo, tu inocencia Tu perfume, la esencia de tu voz Te juro que te amo tanto amor Seguro que enamorado estoy De quédate conmigo Tú sabes que por ti la vida doy Me llamas y luego corriendo estoy Para estar siempre contigo Música 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 Antes de ti el amor para mi No existía Antes de ti solo vivía en dolor y agonía Antes de ti nunca creara que hubiera luz y vida Empezaría si yo no deseaba seguir viviendo Como antes Tu amor es como un ángel maldado del cielo A mi corazón Tu amor es algo que nunca he sentido en mi vida Un regalo de Dios DJ Junior Tú eres toda mi vida El amor de mi vida Y fui tan feliz Creí en tus mentiras Todo lo que decías Hasta mi cuenta me di Tal vez No fue suficiente lo que yo te di Hacerte feliz Fue lo que yo jamás pude cumplir Te fuiste En otros brazos me heriste Maldita tú no entendiste Lo que eras tú para mí Te fuiste Solo me dejaste De mí te olvidaste Me dejaste sufrir Obviamente Obviamente Yo no soy para ti Tonight Tonight you're mine Completely You give your love So sweetly Quizás Quizás No sé Si deba preguntar Will you still love me tomorrow? Si esto es amor Del bueno O solo un sueño O solo un sueño Pasajero O si eres Leal El fuego En tu mirada Will you still love me tomorrow? O solo un sueño Vuelve a apuntar en mí Porque sabes que te quiero Perdón si te hice sufrir Te juro no vuelvo a hacerlo Recuerda los momentos Que celebramos nuestro amor No olvides que te quiero Con todo mi corazón Está hecho Y sé que tú me quieres Y sé que tú puedes vivir Sin mí Y ahora dime Que tú sientes lo mismo Y deja de negarlo Porque sigues pensando en mí Cuando entregues el corazón El dolor no existe Cuando no sientes temor Es porque siempre me has querido Si pudiera regresar Al momento en que te conocí Volvería a realizar Lo que hice por tenerte aquí He recordado en el dolor De no tenerte Y si te pierdo vuelvo loco No sé lo que haría Es que estoy enamorado Es que estoy enamorado Por tenerte a mi lado Lucharé hasta el fin Por estar junto a ti Por tenerte en mis brazos Es que estoy enamorado Y no puedo negarlo Oh, daré el dolor En amor y pasión Duraría una eternidad Nuestro amor DJ Junior Por favor no seas así Mi deseo es que vuelvas a mí Y desde que se fue No sé qué hacer Me dejó a mí sin saber Y sin poder comprender Por qué se fue No sé qué hacer Estoy entre la espada y la pared Sin tu amor yo me voy a deshacer Y seguir esperando como ayer Por mientras sé Que se fue Y desde que se fue No sé qué hacer Me dejó a mí sin saber Y sin poder comprender Por qué se fue No sé qué hacer Estoy entre la espada y la pared Sin tu amor yo me voy a deshacer Y seguir esperando como ayer Por mientras sé Que se fue DJ Junior Va el mundo Inevitable Ya intenté mil formas de odiarte Aún recordando tus faltas Aún así vuelvo a adorarte Me aferro a tus labios Y hasta el dulce beso de niña Con el cual juraste amarme Para toda la vida Pero ahora es justo necesario olvidarte Volviendo mi vida El diablo cambió para ya no amarte Y vendo mi sangre Cada gota por cada beso Mis venas por cada recuerdo Que borre tu amor Que borre tu amor por completo Que borre tu amor por completo Y entrego mi alma A cambio de promesas falsas Por cada palabra de mi amor por completo Por cada palabra un latido Con el cual no amada Con el cual juraste Con el cual juraste amarme para toda la vida Pero ahora es justo necesario olvidarte Pero ahora es justo necesario olvidarte Que borre tu amor por completo Por cada palabra un latido Hoy pacto un corazón herido Al diablo contigo Contigo Hoy me desperté Y estabas en mi mente Y estabas en mi mente Así como siempre Desde que te marchaste Yo no soy feliz Aunque tu no lo creas De veras que me duele Seguir mi vida sin ti Por mas que yo quiero Sé que no vas a volver Tal vez me moriré Si yo no te vuelvo a ver Ojalá que seas feliz Aunque sea con él Que Dios te bendiga Que realices tus sueños Y que nada falte Yo quisiera Regresar el pasado Para estar en los momentos Cuando te tuve entre mis brazos Y no dejaría Que llegara a este fracaso Perderte fue el mas grande error De este triste perdedor Solo me falta Una maquina de tiempo Por mas que yo quiero Sé que no vas a volver Tal vez me moriré Tal vez me moriré Si yo no te vuelvo a ver Ojalá que seas feliz Aunque sea con él Que Dios te bendiga Que realices tus sueños Y que nada falte Yo quisiera Yo quisiera Regresar el pasado Para estar en los momentos Cuando te tuve entre mis brazos Y no dejaría Que llegara a este fracaso Perderte fue el mas grande error De este triste perdedor Solo me falta Una maquina de tiempo Muchísima Con lágrimas y coraje, no tuve más que aceptar Se fue con otro y yo, hoy soy el perdedor No hubo ni una despedida, ni tiempo para decirlo Nuestro término, ninguna explicación Como una fecha envenenada, a traición al corazón Se fue sin decirme nada, dejando dudas aferradas Porque si me juraba que era en su vida, hoy me deja sufriendo esta agonía Para que tantos besos sin razón, hoy me deja sufriendo el corazón Me quedé sin palabras, sin respuestas, para humilde preguntas que ahora quedan Cómo y cuándo fue que acabó este amor, hoy tan solo quedan dudas aferradas No hubo ni una despedida No hubo ni una despedida, ni tiempo para decirlo No hubo ni una despedida, ni una despedida, ni una despedida Para que tantos besos sin razón, si hoy me deja sufriendo el corazón Me quedé sin palabras, sin respuestas, para humilde preguntas que ahora quedan Cómo y cuándo fue que acabó este amor, hoy tan solo quedan dudas aferradas No te vi entra, sentí algo extraño Tu mirada me mostró que sentías igual Jamás en mi vida había sentido un encanto tan profundo Te lo juro, esta noche no te arrepentirás Vamos a hablar en un lugar más agradable Es que yo quiero conocerte un poco más Cuéntame tus fantasías, tus caprichos Lo que a ti te más excita en el amor infinito Jamás en mi vida había sentido un encanto tan profundo Te lo juro, esta noche no te arrepentirás Cuando te vi entrar sentí algo extraño Tu mirada me mostró que sentías igual Jamás en mi vida había sentido un encanto tan profundo Te lo juro, esta noche no te arrepentirás Vamos a hablar en un lugar más agradable Es que yo quiero conocerte un poco más Cuéntame tus fantasías, tus caprichos Lo que a ti te más excita en el amor infinito Jamás en mi vida había sentido un encanto tan profundo Te lo juro, esta noche no te arrepentirás Te lo juro tan profundo No te arrepentirás Te lo juro, esta noche no te arrepentirás Contesto el teléfono, pensando que eres tú Pero ay que tristeza amor, nada Deciente me encuentro yo, soñando que volverás Pero pasa el tiempo y no, nada Y me pongo a llorar en el cartero pasar Y sin noticias de ti Llega la noche y yo sigo llorando por ti Empapando mi almohada ¿Dónde estás amor? Dime si algún día volverás a mí Ya no quiero sufrir más ¿Dónde estás amor? Dime si mi tristeza acabará Si algún día volverás a mí Pendiente me encuentro yo, soñando que volverás Pero pasa el tiempo y no, nada Pero pasa el tiempo y no, nada Y me pongo a llorar en el cartero pasar Y sin noticias de ti Llega la noche y yo creo sentir tu calor y nada ¿Dónde estás amor? Dime si algún día volverás a mí Ya no quiero sufrir más ¿Dónde estás amor? Dime si mi tristeza acabará Si algún día volverás a mí ¿Dónde estás amor? Dime si algún día volverás a mí Ya no quiero sufrir más ¿Dónde estás amor? Dime si mi tristeza acabará Si algún día volverás a mí ¿Dónde vas a mí? Si algún día volverás a mí Yo quiero sufrir más ¡Dime si algún día volverás a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!